Y a continuación aquí en el Detroit Auto Show, el North American International Auto Show, Jeff Bracken, quien es el vicepresidente de Lexus y da la bienvenida al 2015 Lexus RCF. La intención de Lexus es aquí llevar más en lo deportivo, así es que primero tiene motor delantero, tracción trasera, y solamente va a ser disponible en tracción trasera, 5 litros V8, más de 450 caballos de fuerza, 383 libras pies de torque, y es el motor más poderoso de Lexus. Tiene el sistema Atkinson y este es un sistema que es para manejar lo que es la eficiencia de consumo de combustible a menores velocidades, y también en cuanto a velocidades, en cuanto a diferenciales, tiene un sistema de proactivo, en el cual es el torque manejado por el diferencial. Continuamos en el especial de Automundo, el programa oficial de los Auto Shows y una muy esperada nueva Titan. Ahora, por fin, tenemos una nueva. ¿Quién mejor que Carlos Ghosn para que llegue aquí al estrado y nos haga esta introducción de un tan esperado producto de la marca japonesa Nissan? Muy buenos días y bienvenidos. Esta es la nueva Nissan Titan, que fue una ingeniería y fue concebida en Estados Unidos de Norteamérica, y ahora lo que tiene es un V8 turbodiesel americano y que tiene lo que los americanos que les gustan las camionetas quieren, potencia, torque y performance. Y también ayuda a hacer el 2014 un gran año para Nissan en los Estados Unidos de Norteamérica, en cuanto a operaciones, ventas, productos que están más fuertes que nunca. Nissan ahora sí ya empieza a incrementar su porcentaje en el mercado norteamericano y la Titan tiene mucho que ver en este proyecto. Son 30 años que llevamos ya produciendo Nissan en Estados Unidos. Esta ha sido diseñada en California. La ingeniería es en Michigan y es producida en los Estados Unidos de Norteamérica y lo que han estado esperando, la nueva Titan. Tacoma es la líder en el mercado y sobre todo en este segmento que se está convirtiendo cada vez más competitivo al rojo vivo. 60% es lo que tienen de la participación del mercado en camionetas. Tiene una vida de 10 años que no la han cambiado. Dos a uno, Tacoma le gana al resto. Ahora, esta nueva tiene muchas novedades porque trae lo que son ingeniería. En cuanto al motor, la nueva tiene un motor, cuatro cilindros y un seis cilindros que tiene el sistema Atkinson. 3.5 litros que tiene lo que es la inyección directa DS4. Pero también aprovecha para presentar en el stand de Detroit aquí en Automundo el programa oficial de los auto shows. Lo que nos gusta a todos. Es la TRD Off-Road. Esta es la Tacoma preparada, inspirada por 35 años de competencias en el desierto. Y ahora está hambrienta de poder venir de vuelta y noten ustedes que tiene una cabina que es cabina y media. Otro mundo, el programa oficial de los auto shows. Y ahora tenemos el ingreso de un super auto y muy esperado. El Acura NSX. El original fue considerado por muchos como lo que podría haber sido el sucesor del E-Type. El auto más bello de la historia considerado por los conocentes alrededor del mundo. Este nuevo NSX ha venido siendo desarrollado durante muchísimo tiempo. Esperado, se han visto versiones. Y aquí tenemos ya finalmente el que va a ser en producción. Hay que notar una cosa. Este auto es un híbrido. Tiene motores eléctricos. Lo cual ayuda muchísimo en lo que es aceleración de 0 a 100 kilómetros. Y hace su ingreso el que se robó el show. El heredero del GT40. A cumplir 50 años de que Ford ganó las 24 horas de Le Mans sobre Ferrari. Todos esperamos ahora revivir esas batallas. Porque Ferrari dice que va a correr en Le Mans de vuelta. Y esta es la máquina con la que Ford va a competir. Y noten ustedes ese ángulo trasero. Ese pilar C. Tan parecido al BMW i8. Tan parecido también un poquito y bastante al diseño y tratamiento del Acura NSX. La fábrica, los diseñadores y el túnel de viento han encontrado algo ahí. En lo cual es la unión del techo hacia el parachoques trasero. Y en el tapabarro trasero es donde alberga también unos radiadores. Vamos ahora con Cadillac. Tiene un nuevo presidente. Es el de Infiniti. Johan de Niche. Y él era antes de Audi. Y ahora se lo han jalado para poder levantar de vuelta a Cadillac. Que lo necesita. Una marca que siempre fue la innovadora en cuanto a todo lo eléctrico y lo moderno. Cadillac, la marca de lujo norteamericana. Hoy día presenta el ATS Coupé. Construido en el gran plataforma del ATS Sedan. Que es una muy buena plataforma. Ahora sacan un Coupé. Aquí van a buscar pleito con el BMW M3. Van a buscar pleito con varios de los conocidos en este segmento de Coupés de alta performance. Este auto te invita bastante a tratar de conocer qué es lo que está haciendo Cadillac, General Motors. Y sobre todo, tanto más que tienen por hacer todavía y que prometen hacer bastante. Y sobre todo, tanto más que tienen.